Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me loquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Niña que es mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soñé que otro beso le ha dado Y miraron junto las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu beso Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña que es mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí No entiendes Me duelen hasta los dientes No te ocupa lo que me hace sentir Y hoy estoy loca, pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, no Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Te quiero compartir, no Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces torcha, a veces vulgar y cuando te lo quito después de los parís Las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, a ti no me opongo, a ti no me opongo Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me sigue Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres huilando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé de dolce, yo sé pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarse como animal Si no sos venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Y de nosotros, yo te voy a esperar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te quiero solo pa' mi, ¿me entiendes?